bueno hola amigos esto es una pequeña explicación de cómo instalamos la app de la emisora de la santísima porque aún no la prueban en play store entonces mientras no la prueban allá tenemos que descargarla e instalarla desde el whatsapp yo les envío a ustedes un mensaje que es éste ahí aparece el sitio de creación de la app simplemente le damos acá donde está la cosita azul y le decimos descargar le damos descargar de nuevo y descarga muy rápido como pueden ver porque la bp es muy pequeña es una aplicación muy pequeña que no le va a ocupar mucho espacio le damos a abrir entonces acá nos dice que por cuestiones de seguridad en el mensaje por cuestiones de seguridad el teléfono se ha configurado para bloquear aplicaciones de origen desconocido esto normalmente lo hacen todos los celulares cuando uno descarga la aplicación desde el predistor pues no va a salir esto pero como se está descargando desde una desde una origen externo entonces él dice que hay que ir a ajustes entonces vamos a ajustes y activamos esta aplica esta parte que dice fuentes desconocidas permite la instalación de aplicaciones provenientes de fuentes desconocidas simplemente le damos a instalar le damos a activar y le damos a aceptar ahí ya en este momento ya está lista para instalar la aplicación si vamos acá esta parte donde está guardada aquí y le damos simplemente la tocamos y dice que si deseamos instalar esta aplicación no requiere accesos especiales entonces le decimos instalar que está aquí en la parte de abajo como pueden ver ahí va a instalar ya dice aplicación instalada a veces sale un mensaje aquí que dice que esta aplicación viene desde una fuente desconocida que si queremos salir pues le debemos aceptar y que si no instalar de todas formas entonces le damos ahí en esa parte que dice instalar de todas formas ya la aplicación queda instalada aquí la vamos a abrir ahí está la aplicación de luz y retro aquí está ya la aplicación lista es un mensaje de bienvenida cuando le vamos a aceptar ya no se entra a lo que la aplicación de la emisora cuando le damos en este play ella va a empezar a reproducir cuando ya termine el programa o quieran retirarse de la aplicación simplemente detienen de aquí nuevamente y le dan acá en este puntito de arriba en esta esquina donde está la flechita que es para salir listo eso es todo mis amigos espero que nos ayuden a activar la aplicación para que nos puedan escuchar en todo el mundo esa aplicación la pueden compartir en todas partes del mundo para que nos puedan escuchar listo entonces aquí les va a aparecer mira viejo teca la santísima le dan clic ahí mensaje de bienvenida y listo le dan acá en play y empiezan a escuchar la emisora cuando van a parar entonces estará aquí mismo y se salen de acá listo muchas gracias